No solo se han convertido en grandes resorts flotantes, con capacidad para llevar desde 2.500 hasta 4.000 pasajeros. Además, han querido satisfacer los gustos de grandes y chicos. Desde contratos con Disney hasta DreamWorks y Broadway, los cruceros se han convertido en complejos que incluyen restaurantes, spas, casinos y, por qué no, parque de diversiones acuáticos, con deportes de adrenalina y entretenimiento para niños, en algunos casos desde los 6 meses de edad. El verano es de los niños y las cuatro compañías de cruceros más grandes están listas para atraer su atención. Ellos son Royal Caribbean, Disney Cruise Lines, Carnival y Norwegian Cruise Lines. Es hora de reservar. Leven Anclas. De Royal Caribbean, los más nuevos es el Allure y el Oasis. Viene el Quantum en camino al año que entra. El de Norwegian es el Breakaway, que sale de Nueva York. De Disney es el Fantasy y el Dream, que salen de Puerto Cañaveral. Y el Carnival, es el Carnival Breeze, que sale de Miami. Que también tiene, saliendo de Galveston, el Magic. Si el niño es menor de 12 años, definitivamente Disney. Si tienen hijos más adolescentes de 21 o 20 o más grandes, yo diría que definitivamente el Allure y el Oasis. Y el Breakaway es un barco nuevo donde tienes muchas opciones. Es de la línea Norwegian y sale de Nueva York. La diferencia es que ese va a las Bermudas, es un Freestyle Cruising. Tú no te tienes que vestir elegante ni un día. Carnival Magic sale de Galveston y en verano realmente es el único que sale de Galveston. Para los regios nos queda un paso. El Kids Club está abierto hasta la edad de, digo, está abierto para todas edades, hasta los 17 años. De los 6 meses a 3 años, tiene que estar una enfermera o un papá presente. O te cobran 6 dólares la hora. De 3 a 5 años, ahí ya los puedes dejar sin ningún costo y con toda la diversión. Ahí te dan de desayunar, comer y cenar. Para adultos, jóvenes y niños es mágico todo. Ajá, давайте. Chau.